Ser Más Sevilla, 96.5 El Ser Más Sevilla no puede ser ¿Qué ha pasado en el primer concierto en Córdoba de Rafa Romera? ¿Qué se está preparando en la Plaza de España? ¿Qué te dice el horóscopo de Juan Amo de hoy? Hoy de todo esto vamos a hablar en... ¡No puede ser! ¡Hola a todas! ¡Hola a todos! Bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve Bienvenidos a este que es tu programa Tenemos un menú absolutamente maravilloso hoy Pero bueno, con platos variados como siempre Pero con unos ingredientes fijos que también son de absoluta calidad Por ejemplo, Rocío Vicente del Estad, ¿qué tal Rocío? Muy bien, yo soy el postre, ¿vale? Ah, como ayer estuvimos con Manu Jara, ¿no? Claro, así dulzona Iba a decir el pan, que yo soy más de pan, pero venga, vamos con el postre Oye, muy interesante la charla de ayer con Manu, ¿eh? Hay que ver la investigación que hay detrás de un postre, un pastelito y tal Bueno, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Hombre, don Rafa Romera, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estamos? Que además viene a presentarnos su single, Un gatillo en el agua Y antes de que empezara el programa estábamos hablando un poco de que le ha pillado como el boom, ¿no? Como su despegue profesional le ha pillado con todo esto del confinamiento Y vamos a hablar de eso y de otras cosas, ¿no? Esto es pata para adelante y vamos para adelante, ¿no? Sí, yo estoy pato, yo estoy pato aquí Hay que ver que vayas a Operación Triunfo Que además tuviera un, yo qué sé, un peso en el programa Y que este sea la primera vez que vas a un programa de radio casi un año y pico después No, en mi vida En físico, ¿eh? Claro, o sea, es la primera vez que vas a un estudio de radio por derecho Un año y medio después ¿Qué tiempo tan raro? Todo amargado Claro, porque has hecho mil entrevistas, evidentemente, claro Aparte de por la propia difusión del programa Es que ya te digo, fuiste de los que yo creo que más cariños decogimos todos Pero claro, la circunstancia ha sido que te ha pillado todo el confinamiento y todo, claro Entonces todo ha sido en remoto y en virtual, claro Ha sido un desastre Además, todas las entrevistas, toda la gente con un armario detrás Digo, así no son las entrevistas de Pablo López Esto tiene que ser diferente Claro, claro, claro Pero bueno, ya está, lo hemos aguantado, hay que ser positivo Bien, bien, bien Bueno, ¿tú también, Juan Amodeo? ¿Qué tal? Digo, muy bien, muy contento Oye, tú estás haciendo ya bolos y no eres el único que vuelve Bueno, también Rafa está con conciertos Pero está aquí un festi también en las puertas Ha venido hoy José Manuel Toledo, director del Singular Fest Que nos va a contar todas las cositas de que ya, como decimos siempre Se está viendo la luz al final del túnel, ¿no? Que sí Y planeé para devirtirse y para pasarlo bien, para apostar por la cultura Ningún día sin usar esa expresión, ¿eh? La luz al final del túnel No se puede, no se puede En este programa ya va a ser como, no puede ser Sí, la luz al final del túnel Ya se ve la luz al final del túnel Bueno, eh Es que es verdad, hombre Y es que es verdad Sí, hombre, claro, claro Ya está ahí, hijo, eh Yo creo que ya estamos hasta morenitos de la luz del final del túnel Pero bueno, lo seguimos diciendo, no hay ningún problema En el Singular Fest, para que te hagas una idea Pues viene gente como Pasión Vega, La Yergo, Chucho Valde, Buica, Coquemaya, en fin Entre otros, que queda siempre muy bien porque no excluyes a nadie High level, pero ahora además vamos a hablar del cirio que es montar un festival en esta época Porque si ya es un melón montarlo en cualquier momento No me quiero ni imaginar ahora con todo lo que he tenido que tener en cuenta Pero bueno, ahora nos lo contará también José Manuel Bueno, nos puede seguir en redes sociales, ¿sabes? De hecho, ahora si nos está escuchando en la radio A través del Facebook del programa, arroba radio no puede ser Esto se está emitiendo Así que si quieres verle la cara a Rafa Romera en su primer programa presencial en una radio Pues es tan sencillo como que entres en Facebook Radio no puede ser y allí nos tiene Y aparte Twitter, Instagram, bueno, ya sabes que puedes encontrarnos en todas estas redes sociales Hechas las presentaciones, aclarado el tema del programa ¿Qué te parece si empezamos informándote? Ahora ya empieza a acabar el día Y no queremos que te vayas a casa y empieces a descansar Sin cuatro noticias que nos parecen claves Son las que utilizamos para la primera sección No puede ser el parte 1 Bueno, vamos a hablar de las dos Españas Rafa, tú ya puedes aquí Sí, puedes hablar de lo que tú quieras Es verdad que la primera noticia, bueno El Viso, que es una población de Madrid Es 8,4 veces más rico que el Polígono Sur de Sevilla Y en la línea se vive 6,5 años menos que en Pozuelo Estos son algunos datos así curiosos De estos que le gusta mucho a Luis Para decirnoslo así de manera Cuando estás tomando una cerveza Pero la historia es así Que en el mismo país Hay localidades que son 8,4 veces más ricas que otras Ostras, pero me impresionó más la esperanza de vida Porque todavía yo puedo soportar ser más pobre que alguien Pero vivir 6 años menos depende de dónde 6 años y medio, ¿eh? O sea, en la línea 6 años y medio menos que en Pozuelo Bueno, también tendrá que ver la calidad de vida Claro, claro Entiendo lo que come El tabaco de contrabando Fíjate que Andalucía, mala noticia Andalucía destaca en la clasificación de pobreza y paro Tiene 12 de las 15 ciudades y barrios con menos renta Vaya, por Dios Oye, 6 años O sea, ¿dónde estábamos todos hace 6 años? Yo estaba Yo hoy 39, 33, yo estaba en Madrid Yo estaba embarazada Como si todo lo que he hecho en los últimos 6 años, claro ¿Y tú, Juan? Yo con 21, pues empezando Empezando a hacer monólogo Sí, a lo mejor estaba hoy en Villa Blanca Que actuaba hoy allí Por 10 euros Gente de estas que no te echaba cuenta, ¿no? Porque estabas allí con el cubata Y tú ahí Sí, puede ser, perfectamente Además en veranito pega ¿Cómo fue la anécdota de la mujer esa que una vez? No, nada, que yo estaba actuando Además es que era Villa Blanca Esta se me ha sentido científico, Rafa Porque Rafa también ha trabajado en escenario Estaba actuando Ahora es famoso, pero ha tenido su carrete Claro, pero estaba actuando Y claro, en verdad tú tienes el feedback del público Es decir, o reírse, tiras por un lado o por otro Y de repente una mujer, estaba yo actuando Y me dijo, perdona Y como que paró el monólogo Y claro, yo estaba empezando Y digo, a ver, ¿qué me quiere decir esta mujer? Y le digo, sí, dime Y me dice, ¿te puedes callar? Que no puedo discutir con mi marido Pero es que eso es verdad Pero lo más guapo de esto Y está Alberto de Testigo Tú estás haciendo un monólogo Y ahí alguien del vulgar Y te dice, ¿te puedes callar? Claro, porque a mí no me conocía Ginny Perry Pero lo más gracioso de todo Es que está ahí Alberto de Testigo Que a los cuatro años Que ya había yo avanzado en mis artes escénicas Tu carrera De repente me estoy haciendo fotos Porque yo antes, claro Con esto de COVID Antes salía a hacerme fotos con la gente Que estuviera allí y tal Y de repente veo que me pide una foto Una señora que me suena muchísimo la cara Y le digo, ¿usted es de Villablanca? Y me dice, sí Y le digo, yo fui a Villablanca Y usted me mandó a callar Y ahora me había contratado Anda, no me digas Era ella la que me había contratado Como de una hermandada O no me acuerdo muy bien qué era Pero era de la organización De Boy Scout o yo qué sé Ah, pues era Digo, y al final, mira El destino pues me hizo que Le hice tanta gracia, ¿no? Que le dejé discutir con su marido Y me llevé eso, ¿no? Rafa, ¿dónde estabas tú hace seis años? Hace seis años estaba yo en Málaga Estaba viviendo en Málaga Yo he estado 19 años viviendo en Málaga Y yo también he sido monólogos por allí Por Málaga, por los barrios y eso Pero bueno, tampoco sin... Nada, eso como dice, a modero Diez euros, ¿no? Aguantando que te pasaran a callar Diez euros y tres cubatas Oh, madre mía Cobrábamos en especie, ¿no? Ya Bueno, pues nada Ese es el dato Si os parece, vamos a la segunda Seguimos con Madrid Los taxistas de Madrid Tendrán uniforme Por lo visto es de... Según la nueva ordenanza del ayuntamiento Deberán ir vestidos con camisas O nikis Nikis, qué palabra bonita Con el logo de la asociación Pantalón largo o falda Y zapato oscuro Además, el precio será cerrado ¿Cómo? Unos cambios polémicos en el taxi de Madrid Aunque es algo habitual En otras capitales fuera de España, ¿no? Se nota que lo ha hecho el Louisville Que ha viajado muchísimo Bueno, yo me acuerdo Que en Cádiz hubo una polémica Hace unos años también Porque decían que los taxistas No tenían que ir uniformados Porque había muchos taxistas Hacían en bañador y en chancla Y me acuerdo que hubo una polémica ¿Nos acordáis de eso? No En chancla En chancla En chancla En chancla Es difícil conducir, ¿eh? Sí, sí, sí Hubo una polémica Hubo una polémica A mí me gusta mucho el taxista típico, ¿no? A mí también Que vista como que quiera Es que van ahí con su uniforme Que tú te sientes, ¿no? Tu camisa corta, manga corta Su reparto de bola Incluso me molesta Y te voy a decir Y me molesta que ya no fumen en el taxi Ay, a mí no Me molesta Porque me parece puro Sí, es verdad Sobre todo cuando fuman Perdón, ¿a usted le molesta que yo fume? No, adelante, señor Y ese señor, su cigarro, mano por fuera Bueno, me gusta a mí Bueno, ahora hay taxis que tienen la mampara También con esto del COVID Sí, ahora te monta tú en un taxi O en otros, ¿no? Pero yo siempre me monto en taxi Pero te monta en algunos taxis Y parece que va preso, ¿eh? Que va tú Incluso yo meto las manitas aquí detrás Por si acaso Para sentirme Intento no hablar Tienen mucho imaginario Estoy pensando en el taxista Porque yo he dicho Lo del respaldo de las bolas de madera este Que era como que daba masaje así Sí Pero también tenían como Una cosa en el volante así Como que agarraban con una mano para girar Ah, es verdad ¿Os acordáis? Es verdad Es como Y se ha perdido mucho también el La palanca de cambio con conchitas Las grapas en el techo Porque saca ahí el techo un poquito En Santander Nosotros tenemos un hombre Que era nuestro taxista de siempre Y el hombre Siempre lo veía tú lleno de De grapas Y grandes confidentes, ¿eh? La verdad que a los taxistas Hay algunos que son pesados Y a otros que no Pero les faltamos en general mucho, ¿eh? A mí los taxistas siempre Me he tenido la suerte Que siempre Además yo soy muy Con mucho talante, ¿no? Y si el taxista me sale hablando De izquierda Yo Más de izquierda que la más Si de derecha A Bascal Sí, 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 sí Está bien Y hubo una época Que yo lo hacía con Alberto Nuestro productor Que era muy guay La época esta de conflicto Entre Uber y taxi Que nos metíamos en un taxi Y era Hay que ver esta gente Y metíamos nosotros candela, ¿no? Y luego te ibas a Cabify Hay que ver a los taxistas, ¿eh? Y me gustaba a mí ese conflicto, ¿no? Me sentía un poco cofianán Sí, sí Porque intentaba hablar con todos Que yo no es para tanto No rayegue Ustedes como usted de ninguno Son muy termómetros ellos Tanto económicos como anímicos Y últimamente Los taxis que cojo en Madrid Están súper crispados O sea Hombre, si le quieren poner un uniforme Un aplauso a los taxistas Y las taxistas Pero Ya para muestra Que aguantan tela también Los pobres El miércoles pasado Cogí un taxi Y estaba el hombre Soltándome una Y estaba desesperado Y estaba Porque no sé qué He puesto mano Y ya como sería la cosa Que al final digo Bueno, gracias Buen servicio Y paciencia, hombre Y me dice ¡Los cojones! Y digo, bueno, pues nada, hombre Nada Perdón, perdón Y hay que ver los taxistas Los pobres míos Los que aguantan De borrachos y demás Tiene un monólogo, ¿eh? Cuántas veces hemos cogido los taxis Y una canción, Rafa, ¿eh? También tiene todo, ¿eh? Bueno, venga Vamos a la tercera Bueno, ayer estuvimos hablando De cómo Los trucos que tenían Los futuros policías Para Sortear Los límites De altura y demás Pues mira No hablamos de los peinados Bueno, creo que Juan Sí dijo que Se podía Aumentar unos centímetros Con el tupé No, pues no Pues hay un señor Que ha batido el récord Del peinado más alto del mundo Un hombre de Minnesota Que ostentaba el récord mundial guinés Del peinado moicano más alto Se hizo algunos ajustes Esto de los guinés Se hizo algunos ajustes Para lograr el segundo récord Para el peinado Estilo Moawook Será, ¿no? Moawook Con púas Con púas Más alto del mundo Tampoco habría mucha competencia, ¿no? Entre el peinado mojado Con púas más alto A mí no había uno, ¿no? Bueno, este señor Tuvo su primer récord del mundo En 2020 Cuando su cresta Moawook Medía Oye Un metro Y siete centímetros De alto, ¿eh? O sea, un metro Es una historia, ¿eh? Sí, sí, sí Uf, ¿quién tuviera un metro, eh? Hombre, una cosa así, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero ahora se le ha alargado Hasta el metro Y treinta centímetros Así que ha batido Su propio récord También te digo El pelo crece Que este hombre Hasta que no se corte el pelo Puede seguir batiendo récord Yo te voy a hacer una pregunta, tío Pero la ley de la gravedad, ¿no? Eso bajará, ¿no? Espera, espera, espera Que Juan tiene una pregunta Que ya sé cuál es, además Yo me la imagino también ¿Te la hago O quieres hacerla tú? Hazla tú Hazla tú La gente es gilipollas, ¿no? Sí, sí Tú sabes que yo esta pregunta La tengo... Mira el nota Lo que estáis viendo en radio No puede ser Estáis viendo al tío en directo Y yo, es el muñeco este Que se pintaba de rosa el pelo Para arriba Es un troll Los trolls estos, tío Se me hace un poco Astola, ¿no? Es la evolución de Astola Si no se hubiera pelado, tío Total Tío, la gente está hecha polvo, ¿eh? La gente, bueno Quiere su minutito, ¿no? Pero yo estoy con los de récord Guinness Harto ya, ¿eh? Lo único que está bueno con Guinness Es una carrilla Cojones Pero... Me gustaría mucho Entrevistar un día A un jurado de récord Guinness ¿Verdad? Sí Fíjate las batallitas que tienen Porque nosotros no nos enteramos Cuando lo cumplen Pero imagínatela De veces que irán que no cumplan Y esos serán todavía más personales Pero lo peor que no ganas dinero con eso, ¿eh? Que tú no haces récord Guinness Y ganas dinero Tú podías hacer el monólogo Más largo del mundo Puede ser Pero te aseguro Que no lo voy a hacer Bueno, venga O el más corto Cuatro Vamos a la cuarta Sí, venga Ese te ha gustado más, ¿verdad? Venga, vamos A ver... Voy yo, ¿no? Ah, no, voy yo, voy yo Después de... Es que me he quedado pillado, perdón Perdonad Después de esta... De esto que ha pasado, ¿no? También me he acordado de un titular muy bonito A ver... Detenido en el aeropuerto del Prat Por esconder medio kilo de cocaína En su peluquín Sí, esa fue... Que podía salir mal, ¿no? Claro O sea, la foto es hasta entrañable, ¿no? La podéis buscar El tío con el peluquín muy mal puesto, ¿no? Súper descarado, ¿no? Porque no te lo ve Y ya sabe que algo mal tiene ahí debajo, ¿no? Que al hombre tú lo ves venir de lejos Y ya sabe que lleva algo metido ahí, ¿eh? Es que claro Estas son las cosas que tú haces Y dices Mira, si lo hago muy descarado, muy descarado A lo mejor no me pillan, ¿no? Es como... Se pensarán que tengo la cabeza rara, ¿no? Pero... Un policía no va a pensar No llevará ahí debajo del peluquín, ¿no? La gente se cree que la policía es tonta Me diría mi madre Sí La policía con cigarro y de qué han fumado Pero, escúchame Es que es muy grande, tío Que tú lo pienses Esa conversación con el narco Bueno, Antonio A ver si Pablo nos puede poner la foto Yo lo voy a buscar en el muerto también Antonio, ¿tú cómo piensas ahora Llevarte el medio kilo de cocaína para allí? Yo he pensado que si me compro un peluquín Y me lo pongo Es que la gente... De verdad, muy mal todo Si hay un nota que tiene Un metro y medio de cresta No va a haber uno que se ponga un peluquín Ay, 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 ay Ay, este señor Ah, que es en España Sí, sí, sí En el aeropuerto del Prat Voy a pasar aquí Sí, quiero decir que es muy español el hombre, ¿no? Parece, ¿no? No sé Es en el Prat Entonces hay que preguntar Sí, la vez estoy de taxista, ¿no? Sí Con el uniforme, ¿no? Es verdad, el uniforme que le vamos a poner en Madrid Qué maravilla Qué maravilla Bueno, pues nada Lo intentó y nada No... Por lo que sea Por lo que sea Su cabeza era espectacular Pero no... Muy cerca, ¿eh? Sí Bueno, pues esas son las cuatro noticias que queríamos que supieras hoy Ojo a que según donde vivas Es más probable que tengas más dinero Y sobre todo que tengas más esperanza de vida, ¿eh? Por ejemplo, en Madrid Si eres en Madrid Eres 8,4 veces de media más rico Que, por ejemplo, en el polígono sur de Sevilla Graciadamente Pues en Andalucía nos llevamos la peor parte de las estadísticas Pero es que en la línea se vive Seis años y medio menos que en Pozuelo En Madrid A ver si poco a poco vamos cambiando esto Ojo también porque los taxistas Se avecina polémica Los taxistas de Madrid Van a tener Parece uniforme, ¿eh? Según la nueva ordenanza del ayuntamiento De Almeida Debe decir Doña Boleón Pero es comunidad De Almeida Hay un señor de Minnesota Que ha batido el récord al peinado más alto Que no tiene mucho mérito Porque ya lo tenía delante O sea, se ha dejado crecer el pelo Y se ha presentado otra vez Y por último Te recomendamos que busques en Google La foto de un señor Que intentó esconder medio kilo de cocaína En el peluquín Y lo han pillado Cuando veas la foto Entenderás por qué lo han pillado ¿Vale? No te hacemos más spoiler Bueno, si os parece Eso era lo que queríamos que supierais Para estar informados Y ahora ya que tenemos aquí a Rafa Romera Pues yo creo que debemos ir al lío Así que dale Rubén ¿No sabes cómo vender tu vivienda en Sevilla? Inmobiliaria Caraballo La vende en un tiempo récord de 44 días Llámanos al 955-048-522 Valoramos tu casa gratis Inmobiliariacaraballo.com Premio a la inmobiliaria con más evolución de España No puede ser El semáforo Nació en Adamuz, en Córdoba Empezó los estudios de finanzas y contabilidad Pero los abandonó para estudiar arte dramático en Córdoba Pronto descubrió que le apasionaba la música Por encima de muchas cosas Tanto que formó un grupito De esos de flamenquito Morango se llamaba Con el que se iba de bolos por todos los rincones de su Córdoba Empezó a componer y a tocar el ukelele de manera autodidacta Se presentó al casting de Operación Triunfo Entró en la academia Le ha pillado un año y medio de época rara de pandemia Pero ahora viene a presentarnos Un gatillo en el agua Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Rafa Romera ¿Qué tal? ¿Estamos de estreno, no? Bien, bien Mi vida parece un chiste Finaste con teoría Después de arte dramático Imagínate No he dado vuelta Con 25 años que tengo Bueno, eso no es nada, hombre ¿Y estamos de estreno, no, Rafa? Estamos de estreno Por fin Un gatillo en el agua Que es lo que está sonando ahora mismo, ¿no? Sí Me ha sido más sin puyos Con su gracia también, ¿no? La letra tiene su gracia un poco Hablo como una historia así particular Y tenía ganas de sacarla Porque muy veranía, muy fresquita A lo mejor salía después de verano Pero digo, si es que después de verano No pegaba mucho Así que Pues le hemos tenido que meter rápido Y corriendo por aquí Oye, Rafa ¿Cómo de capacidad Tenéis los artistas Para decidir, por ejemplo, eso? ¿Cuándo sale una canción o no? ¿Eso es más de discográfica? ¿Vosotros os preguntan? ¿Espulso? Bueno, es que tienes que Son tres semanas O sea, tú la subes Y tienes tres semanas Para que se publique O sea, tienes que subirla Tres semanas antes Ah, vale En plataforma En plataforma Tú la subes a Spotify Y tienes que subirla Tres semanas antes Tres semanas antes Ostras, no sabía eso ¿Tanto tarda? ¿Tres semanas antes de qué? Al menos ya que me lo he dicho, ¿no? O sea, de Si tú quieres publicar tu canción En Spotify en enero Pues la tienes que publicar A principios de diciembre Ah, vale, vale Porque tarda en procesar Y supongo que tendrá que ver Claro, que no puedes subirla A lo mejor Subirla y a los cuatro días Está ya en la calle Tienes que estar tres semanas No sé por qué Bueno, tiene que ser un momento también, ¿no? Es como muy... O sea, tres semanas no veas Claro, y además Si a lo mejor se está retrasando algo La portada o algo Tienes que darle prisa Claro Porque si no Si quieres estar el 8 de junio Pues tiene que... Sí, sí Qué guay Oye, hablábamos antes Qué raro ha sido tu llegada Al mundo del espectáculo, ¿no? Tú eres un tío muy vital Y muy alegre Y eso seguramente te ha ayudado Pero, contra Qué pena que En el momento ahí De supervisibilidad Que teníais con el programa Y tal Que es como salir Y empezar a hacer fuego El mundo se paró Soy chunguillo, tío A ver, yo soy muy positivo O sea, que yo me... Yo también Que me autogestiono bien Y bueno Esto no pasa nada Digo Ya llegará el momento Tampoco pasa nada Y además que tú sabrábamos Yo que Al final cuando te gusta el arte También Es tu vida a día Tu día a día Es arte también O sea, que no No te falta nunca Pero claro Yo salí de allí Con ganas de hacer conciertos De... De ver a la gente De ver el cariño De ver la respuesta De la gente Y... Es que además Los concursantes De otras ediciones Siempre lo que decían Era eso, ¿no? Era como Buah, cuando sales de repente Y tú dices No, la gente Tal, la locura No sé cuánto No sé qué Y a vosotros pillo ¡Pam! El pepinazo Pero aún así Contra, esta canción Suena muy alegre, ¿eh? Sí, a mí me gusta Esas canciones alegres Siempre hago... A ver, después tengo Una que voy a sacar Es que es una balada Que es un poco tristona La verdad Un poquito más alejubaco, ¿no? Sí Un poquito cortado Un poquito lluvia, ¿no? Todo mal, ¿no? Casa en Garacena, ¿no? La lluvia Me he ido allí Con los amigos Embajonados Todo rayado Pero también porque A ver Yo soy una persona Muy alegre Pero también tengo Mis momentos de... Bueno, también soy muy rayado Soy alegre Pero soy muy rayado Entonces tengo mis momentos De paranoia Y tenía ganas De escribir una balada Y la he escrito Y sale en octubre también Por ahí ¿Te ayuda Para esos momentos de escribir? Sí Me ayuda en todos los momentos Hay momentos que estoy contento Y me ayuda a escribir Y otros momentos que estoy triste Y también me ayuda Solo escribí canciones animadas Porque me gustan mucho Las canciones animadas Además me gusta mucho El canijo Me gusta mucho Me he criado en ese ambiente Kiko Veneno Todo este rollo Pues me flipa Nosotros siempre Muchas veces lo hemos hablado Con músicos Que depende Del carácter de cada uno Cuando es más sencillo Escribir para vosotros Y cuando estáis de buen rollo Cuando estáis de bajona Depende, en realidad Porque hay momentos de bajona Que también te gusta escribir Después lo leís Y dices tú ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado esta tarde? Bueno, de hecho Yo creo que la mayoría Dicen que escriben mejor Cuando están tristes ¿No? Sí Siempre lo hemos dicho aquí Yo es que creo que Cuando estás alegre Igual estás a otras cosas ¿No? Y que también depende Mucho del estilo ¿No? Es lo que ha dicho Rafa Él ahora, por ejemplo Ha hecho una canción alegre Pues lo normal Es que lo hubiera escrito Cuando estuviera alegre O por ejemplo El canijo de Jerez La mayoría de las canciones Son alegres O sea, muy poquita Tiene así más oscura Y es verdad que al final El canijo Es que yo creo que no Yo no lo he visto serio Nunca, creo No Una vez a lo mejor Estuvo tres o cuatro segundillos Pero Pero fue por cambiar Entre una risa y otra Claro Por no seguir con la misma ¿No? En ese momento Claro, pero tiene que ser difícil Componer cuando estás contento Porque cuando estás contento Tienes ganas de vivir otras cosas Oye, y nos contabas Que han empezado ya los conciertos Que tú ya tuviste uno en Córdoba ¿Qué tal la experiencia? Pues además tu tierra Y el concierto por derecho Sí, ha sido mucha galos Ha sido mucha galos, tío Lo pasaba un poco mal con la galos Pero estuvo bien Estuvo muy bien Tendría ganas de cantar en Córdoba, tío Mucha gana Y ahora voy a Málaga también Ya hago promoción Me han llamado Bueno, me han llamado Consejo de Cultura De allí de Rincón de la Victoria Donde estuve yo viviendo Y cantamos el Día de San Juan El 23 ¿Sabes el Día de San Juan? Ahí lo celebramos Entonces, bueno Se está moviendo ya Un poco esto, ¿no? Menos más a ti La verdad que sí Y Mallorca Bueno, ya contándonos Sí, bien Mallorca 18 Vamos a hacer lo ordenado O sea, el siguiente que tienes ¿Cuándo es? Mallorca el 18 Mallorca el 18 de junio Vale El viernes El viernes, exactamente Y después El día 23 En Rico de la Victoria En Rico de la Victoria Y el 24 en Barcelona Que nos vamos a pegar la paliza Para Barcelona Pero bueno ¿Cuándo es en Barcelona? Perdón El 24 Vale O sea, vamos Te vas a hacer Mallorca Barcelona Que no está mal, ¿eh? Ahí de... Yo dormiría allí en el coche Ahora es lo que te pide el cuerpo Supongo, ¿no? Sobre todo después de tanto tiempo Echando arena para atrás Como los toros Deseando salir Ahora mismo yo cantaba Viernes, sábado y domingo Claro Y me daba igual Incluso algún jueves Un jueves Oye, vamos a hacerle a Rafa ¿No? El juego del semáforo ¿No? Mira Rafa Tenemos aquí un juego Como verás Los cubitos rojo, amarillo y verde ¿Vale? Y depende del color del cubito Las preguntas son más o menos atrevidas ¿Vale? Son atrevidas con tu vida O sea que tú puedes decidir Lo que quieres contestar Las verdes son la fácil La amarilla intermedia Y la roja la chunga Puedes elegir una de cada de estos O dos amarillas, una verde Pero vamos Lo que elige todo el mundo Es la roja ¿Verdad? Es que la verdad Es verdad, es verdad Bueno, es verdad Es verdad Venga, yo lo que yo digo Otro mundo Venga, yo la roja ¡Olé! Roja Venga, yo os voy a pasar Unas cuantas como hago siempre Para que vosotros Puedan elegir Rafa y a fuego, ¿eh? Vale, toma, aquí tienes Yo elijo otra Y porque, claro Como se repiten muchas Para que ellos puedan elegir Yo no sé qué cogería Yo cogería la roja La primera es fuego, tío Yo cogería la roja Venga, si queréis contestar ¿Contestamos nosotros también? ¿Te vas a liar con mi galera? La mágica ¿Te vas a ir? ¿Dónde entro no es bien? Milfo en Cougar Madre mía Venga, empiezo yo, ¿vale? Sí, venga Y que responda Alberto Bueno, está también Un poco comprometida, ¿eh? ¿Has sido alguna vez infiel A una pareja en tu vida? Ostras, pues va a aparecer la mía No, hasta ahora no He tenido lo típico, ¿no? De empezar, a lo mejor Típico, estás conociendo una chavala, ¿no? Y tú estás pa' un lado Duplicidad de contrato, ¿no? Tú estás pa' un lado Ella pa' otro, ¿no? Caso Duplicidad de contrato Caso Oliveira llegando al aeropuerto Y se lo lleva a Valencia Claro Ahí, ¿no? Usted todavía firma aquí No, no Usted al final viene para acá Bueno, pues eso que habíamos dicho Contestamos nosotros también Yo infiel sí he sido Sí Sí, sí, sí Ahora, evidentemente a mi pareja Hombre, no, mi mujer Hemos dicho alguna vez Pero alguna vez sí Claro, alguna vez Y me han sido, vamos Y me han sido Claro, lo suyo es reciprocidad, ¿no? Y te voy a decir una cosa Creo que está bien serlo Y que tú lo sean alguna vez en tu vida Porque son experiencias Y para saber que no lo quería hacer más Y no se cae el mundo Aunque en ese momento te parezca Porque, extra, vaya bajona que te da, ¿eh? Sí Sí, pero eso te pasa antes, ¿no? Claro Sí, hijo, ¿eh? Bueno Sí Voy yo No sé, la mía es muy macarra Para la última Pero venga, vaya ¿Cuál es el insulto que más te gusta usar? Eh... No lo sé, en verdad Yo es que uso Yo suelo usar insultos Eh... ¿Qué pasa yo? Hijo puta Hijo puta, ¿no? Sí, vamos, habituales, ¿no? No tiene mucho chiste, pero bueno Sí, sí Está bien, ¿no? Sí, pero Yo gilipollas, quizás Sí, tú eres... Sí Me gusta Cuando estás enfadado, ¿cuál dices? Yo no estoy enfadado ¿La ves aquella? Yo estoy enfadado A mí me pasa eso Yo cuando estoy enfadado no insulto Sí, al revés Insurto más de buen rollo Yo también, yo también Yo digo, coño Me sale Tú eres muy vehemente Sí Te lo digo una vez Venga, voy a la pregunta No la estiro más Eh... Rafa Romero, ¿has tenido alguna...? Y... Eh... Contestamos todos, ¿vale? Y así que... Venga, vale Más... Más... Claro, más protegido ¿Has tenido alguna vez un gatillazo? Bueno, por seguro ¿Está claro? Cosa más grande Por seguro Ni me acuerdo Imagínate si fue ¿Cómo sería que ni me acuerdo? Ostia, tío ¿Cómo estaba la noche? Claro, claro, claro Yo sí, yo sí Yo lo he tenido, ¿eh? Y además Hay que normalizarlo Porque es la primera vez Sí, está gracioso Está gracioso Los chicos no hablamos de eso, ¿verdad? Es como que te sientes súper solo ahí Después sacas el melón con tus amigos Y dices No, yo también, yo también Y digo Coño, contadlo, ¿eh? Que en ese momento Un poco me tiro por la ventana, ¿no? Sí, sí ¿Tú también? Sí Yo una... Lo mío fue una vez más Y me acuerdo perfectamente, Quillo Que venía de un concierto Del Juanito Macandé Ah, mira Te lo juro por Dios Me dejarte de cerveza Y ruina total Ruina total, ¿no? Y tú intentando reanimar Pero no a mi manera Oiga, no Usted no va a reanimar a nada más Usted se tiene que acostar ya Y quedarse perdido Y ya tú Y no, y ya La siguiente Lo chungo para mí Creo que es la siguiente vez Que vas a hacerlo Porque Tu cabeza te está diciendo Cuidado Que puedes fallar otra vez Y tú Claro, porque tú No habías fallado hasta entonces Pero ¿Y si le ha cogido cariño al fallo? ¿Y si ya Le coge el cariño a la derrota? Cuidado ahí Y no a la base Me refiero al perder Cuidado que soy del Betty A lo mejor me encajo aquí Cuidado, ¿eh? Empiezo a descender Y esto se corre la voz Todo mal No, precisamente No lo haría la voz No se corre Pero 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 Bueno Perdona, ¿eh? Oye Rafa Aparte de Por supuesto La difusión tan brutal Que tiene un formato Como Operación Triunfo ¿Artísticamente es verdad Que aprendéis tanto? Sí, mucho Yo en dos meses Aprendí un montón Lo que pasa es que Cuando estás allí dentro No te das cuenta Pasa mucho eso, ¿eh? Con la formación Cuando estás en los cursos Cuando estás allí Estás rayado Estás rayado Que quiero que saca La canción bien El domingo La gala Y estás un poco Con tu cabeza en otro lado Pero cuando sales Más que tú Te lo notan Tu Bueno, tu amigo Que te conocen De siempre, claro Dice yo, cabrón ¿Cómo te has cambiado la voz? Digo, ¿qué pasa? ¿Cantaba más? Digo, tío Dice, no, pero es verdad Que ahora Proyectas más la voz Ahora diciéndotelo, ¿no? Como cuando lo dejas Con una pareja, ¿no? Y empiezan todos ellos Yo lo sabía Y a mí no me gustaba, ¿no? Ahora todo el mundo Lo sabe Ahora todo el mundo No es mi galera Ahora todo el mundo De Mina De T1 ¿De quién aprendiste más? ¿Quién te impresionó más? De la gente que pasó por la academia De... Bueno, Iván Lavanda Es un magnífico Máquina ¿Qué gustaba su programa Aquí en Canal Sur? De Iván Lavanda No ¿Iván Lavanda del Sur? Es que está aislando muy fino Perdón Es que Rafa me gusta Porque Rafa Es de mi Soy rápido los dos Somos así Pero también me gustaba mucho Máben Máben Vázquez Es una máquina, tía Es una máquina ¿Y después de salir Has seguido formándote? Porque como la época También ha sido tan rara No sé si has podido No he podido No se puede ver en la radio El gesto que ha hecho Pero seguramente Os lo imagináis perfectamente Cara de Rueg Cara de Rueg Cara de Rueg Claro, hay un sticker de Rueg Así Cara de Rueg Hombre, tú lo que querías Era ya Empezar, ¿no? Vivir la vida Que ahora vas a empezar a vivir Claro Sí, sí Yo tenía que ir a conciertos Y sacar música Y de... Conoce gente A mí me gusta mucho salir Además Yo no paro por casa Yo soy una persona que no paro Entonces me gusta salir y todo Pero bueno, a ver Bueno, le ponemos Eso ya está aquí Eso ya está aquí Bueno, Rafa Aparte de las preguntas Del cubito Que ya anda a juego Tenemos otras preguntas De grandes entrevistadores Te lo ha explicado Juan también Nada Es un noble de preguntas Que hemos cogido De grandes entrevistadores Que la han hecho a otras personas Y hemos cogido Nada más que la pregunta Y la lanzamos aleatoria No sabemos cuál te va a tocar Más barato que traerlo Hombre, y por calabro y postigo Está difícil Sí, pero hay un vievole Pa' galeo Iñaki vino el otro día Iñaki vino Podríamos haber aprovechado Haberle grabado unas cuantas Sí Pregunta random A ver cuál te toca Rafa, vamos allá Aunque No es costumbre Acusar a una reina Se dijo de ti Que te gustaba más El dinero Que cantar El oro en postigo El oro en postigo A Juanita reina ¿No? Creo O el soy de la reina Me gustan las dos Pero me gusta más cantar Porque también vengo de cantar Con el grupo Y nosotros íbamos a Íbamos allí A la feria Me acuerdo yo Me acuerdo yo una vez Que nos timaron una feria Una feria no La feria de Córdoba Nos timaron Que nos dijeron Que nos iban a pagar 400 euros 100 euros por cabeza Y cuando llegamos Cantamos Llegamos Estabamos cantando No sé qué Muy guay No sé qué Y terminamos el concierto Dice mira que al final Vamos a pagar 200 euros Digo pero si Habíamos acordado 400 euros ¿Cómo nos vais a pagar? Dice sí Dice porque aquí la gente Que viene Suele cobrar 200 euros Bueno allí discutiendo Al final Bueno no pasa nada Y como llego a la barra Y digo perdóname Me pone un cobata Dice Dice usted que es el artista Y yo sí Dice pues usted son 4 euros Cabrones Digo por lo menos Invitarme un cubata Dice para usted 4 euros Porque es el artista Y ya a partir de ahí Después hemos vuelto a cantar Y hacíamos bolos Yo hacía bolos Por 20 euros Me da igual Y es verdad que ahora Tienes que vivir En otro Ahora tienes que hacer canciones Las producciones cuentan mucho Y es verdad que bueno Pues hace falta dinero Pero yo canto donde sea Incluso creo que No sé No lo había pensado Pero A la gente que Amáis tanto vuestra profesión Y cantar Y todo esto De repente Carlos tendréis que cortaros Porque no puedes actuar Porque al final Ya es como tu producto Ya lo tienes que cuidar Dice Tengo ganas de tocar En donde sea Pero me tengo que cortar Porque si no Tengo que cortar un poco A ver donde cantas Pero Yo en realidad Ya no me estoy cortando Nada Cuando te apetece Estás en la playa En Chiringuito En Córdoba En Malga Donde sea Donde sea Donde sea Es verdad Y incluso Hace poco estuve En mi pueblo Cantando Que son 4.000 habitantes Y era para la televisión Del pueblo Para el vídeo comunitario Y Alguien me dijo Por ahí ¿Y qué vas a cantar En tu pueblo? Como si fuera La orquesta del pueblo Y como que si fuera La orquesta del pueblo A mucha honra Digo Más quisiera yo Con la que lia La orquesta del pueblo No hombre Claro Pues yo creo que Esa postura es muy inteligente Y que Habla del largo plazo No del corto Lo que hablaba muchas veces En artistas que quieren Rentabilizar muy rápido Una carrera Y otros que preferí Sentirla A lo mejor Dentro de 80 años Bueno 80 años En 80 años Creo que estás Tú oliendo a pino ¿Eh Rafa? Todo el cariño Pero De verdad te lo digo Que si tú estás Dándome bolo Dentro de 80 años Va a ser aquello Para verlo Tanatorio a lo mejor En el tanatorio Podréis verme Desliza Para comprar tu entrada Estoy en la sala 6 En Starlight 222 Caray Uluiglesia Ampar Romera Y Tom Jones Que sigue En espíritu Tom Jones Y colaboración Con Freddie Mercury Por ejemplo Maravilla Que grande Bueno venga Queda otra pregunta Una cosa a largo plazo Y otra cosa Eterno ¿No Rafa? En fin Vamos con la Si todo el mundo Está de acuerdo En que es usted Un buen ciudadano Y una bella persona ¿Y usted Está de acuerdo? Me encanta Jesús Quintero Meándose ya Ahora como diciendo Dime lo que quieran Pues yo creo que sí Yo creo que sí Que soy Una buena persona Y lo intento Y lo intento Sobre todo Es que no es solo Serlo A lo mejor También tu educación Como tú Con tus padres Pero sobre todo Es preocuparse Por ser buena persona No es Bueno voy a ser Es que no es fácil Ser buena persona ¿No? A veces A veces Muchas veces Hay gente que le sale Y gente que no le sale Y gente que tiene Que esforzarlo Y se nota también A la gente que lo fuerza Se nota Y que el típico Queda ahí Yo creo por ejemplo Que tú eres buena persona Objetivamente de naturaleza Y eso se te nota Sí Yo por mi madre Por parte de madre ¿No? De segundo apellido Mi padre pobre Mi padre en verdad Es iripollas Te imaginas Te imaginas Te ha enfadado Con su padre Se ha molido Lo ha sacado Todo de mi madre La verdad Pero claro Pero hay momentos En los que Uno se También se revela ¿No? Y en su mal día Y es cuando Por eso te decía Que hay veces Que cuesta trabajo También Mantener Me cabreo Pero me suelo cabrear poco Me suelo cabrear poco Es verdad Cuando me cabreo A lo mejor me cabreo Incluso más conmigo mismo Que con la gente Me cuesta cabrerme con la gente Es verdad que Y si me cabreo No soy nada rencoroso A lo mejor Me puedo Me pasa muchas veces Y dices Y hijo ¿Por qué saludar Este después de todo? Digo Es que no me sale ¿Está enfadado? Es que no me sale Digo Es que no Ni a cosa he hecho ¿Sabes? Juan Lo hemos hablado muchas veces Que hay veces Que te enfadas con alguien Y se te olvida Que estás enfadado Y después vas a saludarlo Y dices Ay Si está muy enfadado Ya me va a ser más Estaba enfadado Estaba enfadado yo con esto La he cagado Y además El otro se queda como Tío Esquizofrenia Tiene este Lo alto Julio y yo Llevamos enfadados 5 años Uy no me acordaba Pero ya no al final Claro ya Rafa ha sido Un placer De verdad Recomendamos a todo el mundo Que se enchufe ahora A Spot O la plataforma que sea A escuchar un gatillo en el agua Que vaya el 18 Me ha costado 3 semanas Subirla Chaval El pobre Está el 18 en Mallorca Está el 23 en el rincón de la victoria Y está también en Barcelona El 24 Por favor ¿Has visto que me moría? Y efectivamente Eso es lo que iba a repasar Era la fecha Estaba mirando y la has clavado Perfecto 18 Mallorca 23 en el rincón de la victoria Y 24 en Barcelona Y eso de momento Pues estoy seguro que va a ser Un verano muy especial para ti Porque te lo mereces Y porque además Eres buena persona Y nos lo merecemos nosotros también Porque que haya artistas Que tienen tan buen rollo Siempre es necesario Pero con la que tenemos lo alto Yo que todavía va Muchas gracias Rafa Robera Lo que siempre quisiste saber Y nadie se ha atrevido a preguntar Es que Nos estamos haciendo una foto Con Rafa Ramera Hombre Hombre Por favor Que hay que explicarlo todo Es que ha habido aquí un silencio De... Bueno ahí Bueno ahí Te digo donde no hay un silencio ¿Por qué? ¿Dónde? En la oficina de inmobiliaria Caravaggio Correcto Ahí estamos Yo para allá maquinar los tíos 44 días 44 días Para vender cualquier cosa Y comprar 44 días Pero es que ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Julio? No, no Es una explicación de la que ya hablamos Pero me parece muy interesante Porque tienen más de mil personas registradas Que están interesadas en comprar un piso Entonces lo tienen pues según Si es que se lo quiere comprar en el centro Que se lo quiere comprar Tienen allí un gafa Tienen un señor gafa Seguramente En estos sitios Que señor gafa no tiene por qué tener gafa No, no Hay que aclararlo Es un puesto Y entonces claro Pues cuando tú vas con tu piso para venderlo Pues tienen Una cantidad de gente A la que tu piso le puede interesar Entonces se lo enseñan solo a gente Que está interesada en algo Como lo que tú llevas ¿Qué es lo que hace eso? Porque sea mucho más rápido venderlo Porque seguramente Cuando te acercas a una inmobiliaria Tanto para alquilar Para comprar o lo que sea Te enseñan un poco A tu tiple Ningún filtro Porque me estás enseñando esto Que es que no tiene nada que ver Con lo que te he dicho que quería Pues ellos la verdad Que tienen mucha gente registrada Y tienen mucha facilidad para eso Así que si estás pensando En comprar o en vender Nuestra recomendación es Inmobiliaria Caravaggio Y además Son más buena gente Que todas las cosas Así que Lo eres Y ahora Vamos a Hablar de lo que Avanzábamos antes Del melón que es Organizar un festival ahora Sí porque se acaba de sentar José Manuel Toledo Director del Singular Fest Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal? Que bueno que tenemos Tenemos un festival A puertas Ahí estamos Ahí estamos Hace un mes No estaba nada seguro Bueno claro Porque Esa es la primera pregunta Un festival ¿Cuánto tarda En producirse más o menos Un festival? Desde que tú Empezas a llamar a los grupos Y tal Hasta que se suben El año pasado fue en julio Justo después del confinamiento Terminamos el confinamiento Y fuimos el primer festival Que se realizó Prácticamente en España Con 800 butacas En plazas de España Y Empezamos a trabajar en octubre Pensando en el de este año Ostras Y ha cambiado Seis veces el cartel Durante todo este tiempo Claro Primero por Por las propias circunstancias De los grupos Porque ahí Implica Gente que se contagiaba Gente que tenía otras cosas Gente que le cogía miedo Gente que sí Gente que no Pero también Claro La reglamentación La regla del juego Han ido cambiando A cada 15 días No es lo mismo Contratar a un grupo Pensando que puedes meter 3.000 personas O contratar a uno Pensando que vas a meter 500 Ah bueno claro De verdad No lo había pensado Claro La dimensión del festival A ti te la ha condicionado todo Claro Totalmente Por eso han cambiado los carteles Había artistas que estaban cerrados Pensando en 2.500 De aforo Y cuando Ahora mismo Estamos en 1.500 No le interesaban venir Cuanto Para ti que eres El organizador Bueno estamos hablando De como el operativo De un festival Y no quiero que se me olvide El pedazo de festival Que se nos viene en Sevilla Ahora además Que todos tenemos Muchas ganas De festivalear Es del 22 al 29 de junio Si no me equivoco Va a ser además En la Plaza España Porque lo guay del Singular Fe Es que son actividades culturales Pero en sitios muy cañeros Muy pepinos Entonces pues imagínate Ver un concierto En la Plaza España Y viene Opera Garage La Moda Pasión Vega María José Yergo Chucho Valdés Buica Coquemaya Mclan O sea Viene High Level Pero ¿Cuánto Te supone a ti más Organizar un festival En un momento Como este En el que tienes que tener Un montón de Precocciones sanitarias Y de cosas Respecto a La situación normal A ver Aquí el gran problema Ha sido la incertidumbre Ha sido una montaña rusa Los últimos tres meses Ha sido una montaña rusa Era Cerrabas un grupo Y de pronto El grupo Como no tenía más contrataciones Decidía no hacer la gira De este verano Ah Porque no le compensaba Claro Porque no tenía Contrataciones Para hacer una gira Que pensaban Desde el año pasado Nosotros Para que te hagas una idea Hemos tenido una reunión Ahora en Madrid De giras internacionales Para el año que viene Ostras De giras internacionales Y están discutiendo Si el formato es 6.000 personas sentadas O 20.000 de pie Claro Eso condiciona todo Hombre, claro Imagínate Los cachés Los tipos de bandas Condiciona que se haga La gira o no Y puede cerrar Un preacuerdo Con un artista internacional Para el año que viene Aquí en Sevilla Y después resulta Que en el mes de diciembre Deciden que el año que viene Todo el mundo sentado Y tú tienes cerrado Un acuerdo Para 10.000 de pie Pues imposible Claro Porque tú le pagas Según la gente que va a entrar Más o menos Claro Tiene una relación Claro Preacuerdo en función Del aforo ¿Cuánto tiempo llevas tú ¿Cuánto tiempo llevas tú Organizando festivales? Este sería el tercer año Del festival de singular Traigo una trayectoria De otras historias Pero sí No, es que te preguntaba Si ha cambiado mucho La manera de producir Esos festivales Y de organizarlos A lo largo del tiempo Claro Básicamente ha cambiado Que el primer año Tú ibas a Caché cerrado Es decir Tú eres el promotor Buscas quién te interesa Dónde lo quieres llevar El aforo que tienes Y pacta El acuerdo económico El año pasado ya Bajamos En un mes Hubo que montar el festival Porque estábamos en el confinamiento Salimos en junio del confinamiento Y en julio hicimos el festival En un mes Decidimos tirar para adelante Y entonces Pacta ya algo de riesgo Con el artista Dice Oye Aquí nadie sabemos Dónde nos metemos Claro Es que en los últimos tres años Has tenido Tres festivales Completamente diferentes Exactamente Una montaña rusa Vamos Y como crees Que reacciona la gente Quiero decir Que va a pesar más El miedo todavía O las ganas Que tenemos A ver Por colegas De gente de festivales En Madrid Barcelona Y tal La gran incertidumbre que hay Es que la gente Está comprando las entradas Prácticamente en los últimos diez días Eso es verdad Lo hemos notado un montón En gente que viene de teatro De conciertos Es verdad Incluso Juan Tú me lo decías también De tu pueblo Que tú siempre haces sold out Y al final la gente va Como al último momento Por si sí o por si no Por si se hace O no se hace Sí Es que claro Al final nos han creado Una incertidumbre A todo el mundo La cultura De que Ibas a actuar a Málaga Y de repente El día antes Restringían La provincia de Málaga Todo el que fuera De todo el mundo Y dice Tengo que devolver la entrada Y al final Era un lío tremendo Yo recuerdo el año pasado Que trajimos Por ejemplo A Salvador Sobral Que venía desde Portugal Fue una odisea Para que Que llegara a Sevilla Porque estaba La frontera cerrada Portugal estaba confinado Tenía mayor incidencia Que en España En ese momento Total Era una locura Con lo cual Vas un poco al día Oye Tengo otra pregunta Porque Este confinamiento Se ha servido Para que Haya Tecnologías De Que no estaban tan implantadas Y de repente Si se hayan metido Pero sin embargo A pesar de que ha habido Mil directos en Instagram Y mil no sé qué La fuerza De lo presencial En la música Si ha impuesto Quiero decir Hay Pues el consumo El cine Igual Si puede que se resienta Porque La gente no vaya a las salas Y prefiere ver las pelis En casa y tal Los restaurantes También Porque yo creo Que todos Pedimos más comida Sin embargo El momento Del concierto Del live Sigue siendo como Un activo No hay competencia ahí Para mí la música Es el directo Lo vives O sea Tú saltas Cuando escuchas a alguien Digamos Los bellos Te ponen de punta Y formas parte Tú del espectáculo En otras Es más de sensaciones De disfrutar Pero la música Es el directo Como tú Cuando sientes los bajos Aquí Pum, pum, pum La sensación De que puede cambiar La canción De que pueden hacer la distinta Que puede salir alguien Y eso es imposible Traducir en digital Claro Yo creo que el arte En general Porque decías lo del cine Pero no es lo mismo Ver una película En el cine Que verla en casa Yo creo que el arte Yo creo que el arte en general Que son tantas sensaciones Y tantos sentimientos mezclados En este caso la música No es lo mismo Yo creo que eso es insustituible Por mucho El año pasado Por ejemplo Nosotros en el festival Queremos mezclar Nace la idea del festival Nace de hacer un festival en Sevilla Nace aquí en Sevilla Entre las cosas Por el patrimonio Natural Histórico Artístico Que tiene Y era buscar sitios Donde habitualmente No se hacían Conciertos Cada año Ir incluyendo Un nuevo sitio Empezamos en el Muelle Camaronero Que no lo conocía nadie En la calle Betis Ahí hicimos un concierto Con Lole Con Alba Y entonces Llevamos a Javier Gurruchaga Con Vladimir Cruz De Freses y Chocolates Con Historia de un soldado De Stranisky Con una orquesta de cámaras Para 400 personas Sentadas ya al borde del río Era un poco Crear esas sensaciones Diferentes Y cada año Ir incluyendo un sitio nuevo El año pasado Teníamos la idea De Plaza de España Como nuevo sitio Y bueno Tiramos para adelante Este año teníamos Plaza de España Y íbamos a incluir Un nuevo espacio Pero que al final No ha sido posible Porque es muy complicado Con las circunstancias Que estaban Ya Forges Porque era un sitio interior Entonces No sabíamos No sabíamos ya Si ya no estamos hablando De 1500 Que es la forma Más o menos Que ahora estamos Barajando en Plaza de España Hablábamos que no sabíamos Si podemos 300 400 500 Si había que estar Metro y medio Entre cada butaca Por lo cual Era inviable Vamos Era el tema De la ópera Que estaba programada En principio La Bohème En un formato underground Era Una Es una producción En la cual Los propios cantantes Están metidos Entre el público Es como si fuera Una especie de pase de modelo Que chulo Y es Un libreto Adaptado A la actualidad Ahora Al momento actual Y los cantantes Interactúan un poco Con el propio público Era para acercar la ópera A gente diferente A quitarle la formalidad De un teatro Y tal Pero claro En qué espacios Estuvimos mirando Las naves del puerto del 29 Los tinglados del río Pero cómo te arriesgas A meter ahí a alguien Si no sabes Si puedes meter 100 200 300 Y reír la producción Yo era otra de las cosas Que quería hablar contigo Porque los festivales Muchas veces Se singularizan Por la gente que lleva Aunque bueno Los carteles son casi Siempre ya muy parecidos Porque al final Los grupos se hacen la gira Y más o menos Muchos se repiten Y vosotros habéis hecho Una cosa que a mí me gusta mucho Y me parece más inteligente Que aparte de la música Os habéis diferenciado Por el entorno Porque los festivales Son como sitios Un poco neutrales Los que si se puede meter Más gente Más cómodo tal No sé qué Entonces yo Recuerdo un concierto De Antonio André Johnson Que ahora Bueno Se llama Anony Y se hizo En un monasterio abandonado Que hay en San Jerónimo En San Jerónimo Estuve en ese concierto Sí Claro Y entonces él Fue en territorios Sí Llegó un momento al principio Que pidió que se apagara la luz Y era él Con un piano En un sitio de ruina Y dijo Si tuviera este sitio En mi ciudad Nunca me iría de esta ciudad Y yo de las veces Que he tenido la sensación Más mía Que he dado concierto Decir Estoy delante de algo mágico ¿No? Está pasando algo mágico Porque era el entorno y tal Pero siempre he pensado Que para hacer eso Las administraciones Pondrían muchos problemas Porque al final Entiendo Que hay un conflicto Es decir Es un patrimonio A ver si se va A ver afectado Pero claro Me daba una pena Es decir Es que yo tampoco Quiero tener un monumento Que no se usa En vez de disfrutarlo Con la gente Claro Aquí ¿Qué respuesta ¿Qué respuesta has tenido tú? Aquí bien Aquí la verdad Que el ayuntamiento Se ha volcado Desde que le presentamos El proyecto Al principio El año pasado Y apostó Por esa idea Es decir Oye Vamos a poner en valor El patrimonio que tenemos Con conciertos Que sean de alguna forma Singulares Como proponía El propio nombre Del festival Y también Tener un festival Que fuera Para todo tipo de públicos Que no estuviera centrado Solamente A un solo Tipo de público Que nosotros El año pasado Teníamos teatro Por ejemplo Trajimos a Chanove Con la fiesta del Chivo Y fue Es la única función Que han hecho De esa obra En el exterior Siempre ha sido un teatro Y dijimos No, no Lo hacemos Que para artistas Es un reto también Una pasada Y sin escenario Abierto para que se viera El fondo Lo convencimos Como era una obra De Vargas Llosa Porque es mejor El entorno Que la Plaza de España Que es del 29 La exposición iberoamericana Que reúne un poco Era con Trujillo El director Tenía cierto aire Sudamericano El entorno También De la arquitectura Entonces bueno Carlos Saura Fue el director De la obra Y dijo Pues perfecto Adaptamos la obra Y se adaptó A hacerla Allí en Plaza de España Y fue un éxito Este año Teníamos un proyecto También con Carlos Saura Para el festival Y ha quedado En el tintero Para el año que viene Por el tema Del COVID Y demás Pues oye Yo me alegro mucho Porque se revitaliza La ciudad Y al final Cuando tú haces cosas En ese tipo de sitios Los acercas A la gente A mí me da mucha pena Los museos En los que no se puede tocar nada El arte tiene que estar cerca Y en este caso Imagínate Yo no puedo evitar Tío Decirte que mi sueño Es ver un concierto En el foso Del restaurado Te lo tengo que decir No sería mal sitio O sea Verdad tío Una guapada Una banda allí tocando Y tú abajo Y arriba Por el este Me parece un Super lugar Un sitio que estuvimos viendo Este año Estuvimos con el presidente De la autoridad portuaria Y tal Ahora como van a hacer La reforma que van a hacer Del puerto Lo van a trasladar Más al sur Y tal Y con las grúas Estas enormes Que están allí En la zona ahora De carga Delante justo De todas esas grúas Yo le decía Aquí montas un escenario Sin nada detrás El fondo del escenario Es la grúa Y montas un concierto Al borde del río Espectacular Imagínate las fotos Que tienen que salir de ahí Solo para los artistas Porque es verdad Que a los artistas Les encanta la foto esta De espaldas al público De otro público allí y tal Pero es que una foto ahí Con gente En un entorno como ese Tan industrial Tan chulo Tan británico Imagínate José Manuel Toledo Recordamos Que si quieres disfrutar De la cultura Pero encima En sitios diferentes Con un patrimonio artístico Como el que tenemos No te puedes perder El Singular Fest Que es del 22 al 29 Con grupazos como La Moda Gente como Pasión Vega Chucho Valde Buica Pero que encima Se hace un entorno Tan mágico Tan especial Como la Plaza de España Así que unimos ahí La música Y el patrimonio Que muchas veces Es un poquito frío José Manuel Muchas gracias Por la valentía Y por Por activar Los lugares Que tiene esta ciudad Y que la hacen especial Pero acercarlas a la gente Y al disfrute Así que de verdad Muchas gracias Muchas gracias Y todo el mundo compra entradas Que hay que apoyar la cultura Y es segura Hola Soy Esperanza Gracia Si no puedes esperar Al programa de esta noche Y necesitas En este momento Conocer tu horóscopo Porque hay algo Que te inquieta Te atormenta O te perturba Eso es Aquí está el tío Aquí está el tío Volvemos Buenas ¿Qué tal? Volvemos otra vez Con el horóscopo Ya sabéis que a mí me encanta El horóscopo de la revista Semana Que lo podéis ver El horóscopo semanal De la revista Semana Una semana muy bonita para mí Porque es la semana De mi cumpleaños Entonces es bonito Porque voy a Pasar mañana Es tu cumpleaños Pasar mañana El 17 Así que nada Ve cómo va la cosa Y espero que tengáis mucha suerte Vamos a empezar con Recordamos que esto es un horóscopo real Lo que va a decir Juan Suena marciano Pero esto es alguien Que lo escribe Pensando que alguien Se lo va a creer O lo va a hacer Claro Correcto ¿Vamos con los aries? Aries 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 Rocío Vicente Que aparte de Contestar a los whatsapp Debe de Hacer lo siguiente Lleva algo de color rojo contigo Durante estos días Muy bueno también Porque es la Eurocopa No llevo nada rojo Y al final Vas con España Vale, vale Lo tened en cuenta Aries El fin de año se debe también ¿No? El fin de año Que lleva ropa interior Sí Después la salud Estos días sentirás Como que has perdido algo de fuerza Que has pegado un bajoncito Si lo sientas así Dinero Semana de mejora económica Que irá creciendo notablemente Sigue así Muy bien Voy por el buen camino Muy bien Sí, sí, sí Amor Sigues en un momento de dudas Que lo que están es atormentándote Da una oportunidad al amor Mal Mal teniendo en cuenta Que esta casa está conmigo Todo muy bien O sea que Hay que darle oportunidades al amor siempre Sí El amor es verdad El amor hay que darle oportunidades Muy bien Tauro Sí La turmalina ¿Cómo? La turmalina La turmalina Será tu amuleto esta semana ¿Cómo llega un Tauro? ¿Dónde se pide una turmalina? ¿Qué lo pide? ¿Por Amazon? Turmalina Perdona, es que soy Tauro Y me hace falta esta semana Lo mío es más fácil Lo del rojo Hombre, y de rojo normal Pero la turmalina La turmalina me recuerda a mí A la mirra Tiene que ser una piedra Lo estoy buscando en Amazon Lo estoy buscando en Amazon Vale, pero es que la mirra Que le regalaron a... Ah, turmalina negra Es una piedra, ¿no? Se puede comprar Mira, 14 pavitos Si eres Tauro ¿Pero qué? Una piedra Como una pirita negra Una piedrecita Sí, sí Bueno En fin Tauro, amor Momento de indecisión Igual que Aries Ahora todo el mundo tiene muchísimas dudas Y voy a decir por qué Porque llega el verano Calentón, epicón, gordo Y tú no sabes ya con quién quiere estar Gemini Voy yo Enciende una vela rosa Dos veces a la semana Me encanta lo de las velas Qué pesadeo las velas Pero que soy pirómano Que yo ¿Qué quiere? Y cuando las enciendo Ya se me han pasado dos días de la semana Ya voy mal Salud Puede que te resientas De la vista o la cabeza O sea, aleatorio totalmente De la vista o la cabeza O de las dos Está relacionado, ¿eh? Claro, sí, sí Pero bueno Te estás centrando mucho en algo Y no descansas Pero oye, ¿qué hago? Que yo que ha llegado el COVID Tendré que trabajar, ¿no? Dinero Semana perfecta para organizar tus cuentas De verdad Es la última Porque siempre La semana para organizar tus cuentas Siempre todas Amor Buen momento para que los sentimientos Afloren de manera positiva Y ahora regar todo Ah, bueno Tú no estás indeciso Es verdad Soy el único De momento de los tres primeros Soy el único Cáncer Lleva tres clavos De olor Metidos en una bolsita No, hombre, no Tres clavos ¿Pero qué soy yo? ¿Jesu Christ? O sea, señores Lleva tres clavos de olor Metidos en una bolsita Salud Debería hacerte un pequeño chequeo médico Que esto nunca está de mal En cancear El chequeo médico Que esto está siempre muy bien Por cierto En amor regular Mal momento para discusiones Sin sentido Leo Lleva tres lentejas En tu bolsillo esta semana Pero ¿Qué estamos en el colegio? Coge una lenteja De la mente En un bote de yogur Con un algodón Y le echas agua Leo vuelve al colegio Pero no te lo argumenta Te dice que lleves lentejas Y ya Es como mucho ánimo Sí Es como un amuleto Y de hecho Será dinero Traerá salud O algo así Pero aparte es un poco chungo Porque en el amor A Leo le dice Das mucho amor Y pronto serás recompensado Que como no pare tu dedo amor Tú venga, sigue Y además pronto Es como muy Impreciso ¿No? Virgo Lleva contigo Un objeto con forma de gato La típica piedra Que tenemos con forma de gato En casa Pero ahora de gato animal O de gato radienta Es verdad Muy buena Ah, esperanza Es que claro No, no, esta no es esperanza Esta es señora semana Ah, vale, vale, es verdad Amor A Virgo Intenta tener más positividad Para no acabar mal Es que son todos los mensajes iguales No discuta Cosa que ya sabemos Esto es como el que dijo Comerse un apio Que es más sano que un fosquito Pues ya lo sabemos, claro Libra Escribe en un papel Lo que quieres Y quémalo Es totalmente aleatorio Esto, tío O sea, yo Esto lo voy a dejar ya Yo voy a pasar ya otro horóscopo Porque esto no me gusta A ver Dinero Yo quiero que de Sagitario Sí, sí No, digo que ya Para la semana que viene Voy a cambiar Scorpio Vale Lleva contigo un lazo De color rojo Y otro verde Porque eres independentista De Madrid Independentista andaluz Entonces te lo pone Libertad para los presos De aquí Amor Es el momento de esperar Y todo se da perfecto Scorpio Te va a comer menos Claro Scorpio, no lo intenté No, no lo intenté Sagitario A ver, vamos allá Venga Prende una vela Color azul Dos veces por semana Color azul Dos veces por semana ¿Prende de semana? ¿Eso cada semana? Sí, sí, es por semana Ah, claro Dos veces por semana Claro Entonces Martes y viernes Hoy cuando llegue Una velita ¿Puede ser la misma O te he comprado? Comprado mejor Yo no me arriesgaba con esto No te arriesgé Y yo Y muy mal Me parece muy mal Esto que me acabo de enterar de ti A ver De verdad Amor No intentes manipular a tu pareja Se terminará cansando Ah, claro Deja de manipular Es lo que tiene Pero tú como estás leyendo el horóscopo Y dices Le voy a poner a los sagitarios Que son unos mierdas Que están manipulando a la gente Capricornio Prende una vela de miel Una vez a la semana Siempre es prender vela Esto es una secta Una vela de miel además Sí Pero es que la gente que hace los horóscopos Tiene acceso a productos Que el resto de personas no tenemos Pero espérate Una piedra con forma de gato Una Una Estalactita negra de esta Una vela de color Una vela de miel Pero espérate Una vela azul Tres lentejas Tres lentejas Tres lentejas Sí, la puede tener Pero que me entiendan en el bolsillo Pero espérate Una vela azul No sé dónde comprarla Pero Acuario Quiere que Quiere que le metas fuego a la casa A ver qué dice Enciende una barrita de incieso Por las noches A ver si con suerte Dan una cortina Y te quemas Salud Ten cuidado con las quemaduras De tercer grado Amor Porque por lo visto Los acuarios son todos De naranja barimón Son artistas Dice Amor Debes tener precaución Antes de actuar Mira siempre el escalón Antes de subir al escenario Bueno, actuar ya sabes Y piscis Piscis, vamos a ver Lleva contigo algo de color azul Toda la semana Bebes tío siempre del PP De color azul Pero de verdad que Bueno Dinero aprovecha Para darte un capricho Es el mejor momento Y lo merece ¿Sabes qué pasa? Que está bien Que frivolice un poco Porque esto se lo tomará La gente en serio ¿No? Pero no creo Hay muchos horóscopos Que yo me puedo tomar en serio Porque me gustan Y creo y tal Pero este en concreto No Yo creo que si hiciéramos Un seguimiento Habrá veces que se repitan Las de la semana pasada Se repitieron Yo esta semana Me voy a poner algo rojo A ver Y os cuento la semana que viene Me parece bien Me parece bien Es que es lo único que me he quedado Con lo rojo Y con la indecisión Pues yo esta semana Voy a intentarnos manipular A mi mujer Venga Hablamos la semana que viene Por variar Muy bien Pues yo esta semana No voy a encender las velas Vale Bueno ha sido un programa En el que Hemos descubierto Esa anécdota En la que A Juan en un monólogo Lo mandaron a callar Que no está mal Nos hemos divertido mucho Con Rafa Romera De Operación Triunfo Que es buena gente Por parte de padre Atención O de madre O de madre Eso Si si De madre Imagínate Y hemos aprendido también Que es el Singular Fest Que tenemos la suerte de tener En una ciudad con mucho patrimonio Pero en la que encima Ahora vamos a poder disfrutar De la cultura Porque los festivales Normalmente van de bandas Pero estos van de bandas Y sitios de atención Porque van a hacer conciertacos En la Plaza de España Así que Imagínate el plan Del 22 al 29 Es Singular Fest Y por supuesto Pues ha sabido Que es lo que dice Ese singular horóscopo Que siempre nos lee Juan Amodeo Ojalá te hayamos seducido Para que mañana echemos otro ratito Ya sabes Aquí en la cera A las 7 de la tarde Y solo un mandamiento Hasta entonces Abusa de la alegría Que nos hace invulnerables Adiós